Uy, se viene que el Peñarol, el número 50, Willy, el Paco Rodríguez, ¿no? Sí, correcto. Paco Rodríguez por Canovio, es el último cambio de Peñarol para cerrar definitivamente la serie y procurar al menos no perder en el campeón del siglo porque ya se sabe clasificarlo. Se nos va el tiempo, amigas y amigos, se acaba el fútbol en el campeón del siglo, va a levantar Ocampo buscando Nacional el gol que le permite estirar la agonía, pero no va a tener tiempo para definitivamente dar vuelta a la serie. Levantará Brian, va a buscar Rochete el centro, atención, Ocampo con el centro, cerradito, va a Dawson, falló, sin embargo, gol, 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 Corujo. Gol, 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 Corujo, al minuto 51 del complemento levantó Campo, conectó Corujo tras una mala salida de Dawson. Y Corujo le permite a Nacional ponerse en ventaja y quedará un gol de la clasificación Guzmán Corujo 51 del complemento Nacional 1 Peñarol 0. Bueno, una buena pelota que llega al área y una floja salida, una floja resistencia de Dawson y aparece muy solo Corujo. Final, 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 ganó Nacional, pero ganó Peñarol. Final, 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 final del fútbol en el campeón del siglo, cuando Nacional encontró el gol para quedar a uno de la clasificación. Dimo vio Peñarol del medio y Anderson Daronco dice que hasta aquí llegamos. Y finalmente con un global de 2 a 2 y gracias a los goles conseguidos en condición de visitante, Peñarol termina eliminando al club Nacional. de fútbol, Peñarol se mete en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la gente de Nacional se va recaliente, los futbolistas de Peñarol festejan en la mitad de la cancha, los dirigentes que se abrazan en la tribuna, perdió Peñarol, pero que le importa eso al pueblo carbonero, velo, clasificó Peñarol, lo quita. En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Y es una clasificación que va a quedar marcada para propios y extraños, que incluso todo este toque final que le puso dramatismo con el gol de Corujo, en un momento que parecía que estaba todo absolutamente liquidado para el equipo carbonero. Va a quedar en la memoria de los hinchas de Peñarol, va a quedar también en la memoria de los hinchas de Nacional, porque había mucho en juego, porque era un cruce para una Copa Internacional después de muchísimos años. Y acá hay que decirlo con claridad, por lo menos lo que yo pienso. Es una clasificación y un pasaje de Peñarol con absoluta justicia, absoluta justicia con lo que vimos en los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta. Es cierto que en el Parque Central la superioridad de Peñarol fue mucho más grande que la que se vio hoy en el campeón del siglo, que tal vez por momentos ni siquiera fue tal, pero en ningún momento fue menos que Nacional, ni en el primer partido, ni en el segundo. Peñarol hizo las cosas como debe, Peñarol fue más, Peñarol lo pudo liquidar en el segundo tiempo, y Peñarol para Vigue se mete de manera más que justificada en los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Se agrupan los futbolistas al puñado de dirigentes que está justamente en la zona baja de la tribuna Henderson-Seré. Peñarol se mete entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, pero creo que aún más importante que eso es que lo saca de la Copa Sudamericana el Club Nacional de Fútbol. Adelante, Jorge. Comenta de palo a palo, Jorge Seré. Y no tengo duda que Peñarol es merecido que haya clasificado. Fue tres goles más que Nacional en el Parque Central, y quizás hoy se podría decir que fue igual, que fue un cero a cero. Fue más en algunos momentos, dominó conceptualmente el partido, tampoco fue que hizo de Roche una figura bárbara. Lo termina perdiendo, pero es como aprendí una vez, ¿no? Victoria Lopirro, de Nacional, que gana pero pierde. Creo que Nacional se dio cuenta tarde de cómo tenía que jugar este partido. Y si un córner es el que te termina dando el triunfo en un partido en el que no te sirve ganar, salvo que haga dos goles, tenía que haber metido muchas más pelotas al área mucho más tiempo antes. Creo que fue el único centro bien tirado en 180 minutos.